¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva aventura terrorífica en Juguetes Chulos. En el día de hoy tenemos un huevo gigante con Simba Zombie de la película del Rey León. Si quieres descubrir la historia de cómo Simba se convirtió en un zombie, quédate en este vídeo y no olvides darle un super like y te invito a suscribirte al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Comenzamos! Una mañana soleada, Simba se despertó y decidió hacer una travesura. Quería ir al cementerio de elefantes. Su padre Mufasa le había prohibido ir a ese lugar. Era muy peligroso para un cachorro. Aún así, Simba se armó de valor y decidió ir a ese terrorífico lugar. Una vez que llegó allí, se encontró con una hiena. Pero esta hiena no era un animal normal. ¡Se trataba de una hiena zombie! Simba estaba solo, así que la hiena se abalanzó sobre él y le mordió. Cuando esta hiena le mordió, Simba comenzó a convertirse también en un zombie. Su piel empezó a volverse de color verde, sus ojos de color rojo. Y empezó a hacer cosas muy extrañas. Desde entonces, Simba es un zombie y vaga por la selva él solo, mordiendo un montón de animales. ¡Ahora se ha vuelto un león terrorífico! Y esta es la historia, amigos, de cómo Simba se convirtió en un zombie. Fijaros, estamos quitando toda la plastilina. Quitemos ahora toda la capa de su cabeza. ¡Todo fuera! Y ahora sí, amigos, llegamos a la última capa, en color rojo. ¡Vaya, amigos! Tenemos muchas sorpresas en este huevo. Por aquí estoy viendo una sorpresita de Disney. Se trata de un pequeño sobre de wikis. Nos dice que nos pueden salir todos estos personajes Disney. Y a mí me gustaría que me saliera Simba, del Rey León. A ver si tenemos suerte. A ver, a ver... ¿Y quién es este amiguito? Nos ha salido un dragón. Y no sé a qué película pertenece. También nos viene una pegatina. En la parte de atrás nos dice que es el número 5 de la colección y su nombre. Si alguno de vosotros sabe en qué película Disney sale, me lo puede escribir en los comentarios. ¡Siguiente sorpresita! ¡Tenemos un sobre de los depredadores de la noche! Son súper grandes y nos dice que hay algunos que brillan en la oscuridad. Nos viene el sobre sorpresa y también un libro con información y actividades. A ver, a ver... ¡Nos ha salido un león! Y además un león enorme. Fijaros, tiene todos los detalles. Y dentro parece que tiene aire. Podemos aplastarlo y estirarlo muchísimo. Se cuenta que el león es el rey de la selva, o también de la sabana, porque se trata de uno de los mayores depredadores que existe. Como sabéis, su cabeza está cubierta con un montón de pelo largo. Esto es una de las características que lo diferencia de las hembras. Como sabéis, las hembras no tienen el pelo largo en su cabeza. Además, son muy fuertes y tienen unas grandes patas capaces de correr a grandes velocidades. ¡Me encanta el detalle de sus dientes! ¡Parece que nos está rugiendo! ¡Se parece muchísimo a Mufasa, el padre de Simba! ¡Veamos ahora la información del libro! ¡Fijaros, nos pone un montón de cosas sobre los animales! ¡Murciélago, cocodrilo del Nilo, gorila, lobo ártico y un montón de animales más! ¡Fijaros, aquí tenemos la pantera negra! ¡Súper chulo! Además, en la parte de atrás tenemos juegos y actividades. ¡Y eso me encanta! ¡Genial! ¡Saquemos otro sobre sorpresa de Disney! En el sobre nos aparecen un montón de personajes de películas Disney. Estos de aquí son de Toy Story, Monstruos S.A., de la película de Cars. Y me parece que la figura es bastante pequeña. A ver cuál nos sale. ¡Ups! ¡Súper, súper pequeñito, amigos! ¡Y es de la película de Monstruos S.A. ¡Hola, amigos! ¡Mi nombre es Mike y me voy a la escuela de sustos! ¡Voy a ser el monstruo más terrorífico de todos! ¡Aaah! ¡Súper bonito, amigos! ¡Ahí va Mike con sus libros! ¡Para aprender a dar todos los sustos del mundo! También nos aparece una guía de coleccionista con todos los que hay para coleccionar. ¡Aquí tenemos los ocho modelos! ¡Siguiente sorpresita! ¡Nos ha salido un bote de Green Theotopia Crystal Animal Slime! ¡Fijaros! ¡Tenemos un león atrapado dentro! ¡Wow! ¡Fijaros en esto, amigos! ¡Voy a intentar sacarlo todo! ¡Aunque se ha quedado bastante pegado en la cajita! ¡El slime me encanta! ¡Es súper divertido! ¡Fijaros cómo se estira! ¡Vualá! Además, como es efecto cristal, podemos ver a través de él. ¡Súper chulo! ¡Lo mejor de todo es que tenemos un león atrapado dentro! ¡Ups! ¡Demasiado slime! ¡Y aquí tenemos a nuestro pequeño león! ¡La verdad es que no parece demasiado un león! ¡Ya nos quedan poquitas cosas! ¡Nos ha salido un huevo de Trash Pack! ¡Además dentro nos vienen dos figuritas! ¡Mirad! ¡Una cucaracha! ¡A ver, a ver! ¡El huevito ya me encanta! ¡Con todos los detalles! ¡Y nos viene una guía de coleccionista! ¡Y dos figuritas! ¡Mirad! ¡Tenemos una cucaracha fosilizada! ¡Es bastante pequeñito y podemos aplastarlo! ¡Súper terrorífico! ¡Fijaros en estas patitas! ¡Y en sus ojos en color amarillo! ¡Guau! ¡Está dentro de una roca! ¡Y veamos el siguiente! ¡Tenemos una criaturita dentro de un contenedor de basura! ¡Al parecer está comiendo toda la basura! ¡Veamos todos los que hay para coleccionar! ¡Tenemos un montón! ¡Pero además los que más me gustan son estos de aquí! ¡De edición limitada y con efecto dorado! ¡Nunca me ha salido ninguno de estos! ¡Súper chulos! ¡Y nos queda la última sorpresa! ¡Nos ha salido un maletín de Softime, el mito Slime 2! ¡Nos viene con nuevas herramientas y también nuevas decoraciones! ¡Además me encanta que vaya en el maletín porque podemos llevarlo donde queramos! ¡Vualá! ¡Aquí tenemos la herramienta! ¡En la parte de la punta un círculo pequeñito! ¡Y en el otro lado uno más gordito! ¡También tenemos la decoración, un cuchillito y un librito para darnos ideas en las creaciones! ¡Mirad! ¡Mirad! Podemos moldear este Slime como queramos ¡Súper divertido amigos! ¡Fijaros que pastelito! ¡Niam, ñam! ¡Y aquí tenemos nuestro Slime! ¡Que en realidad no es Slime amigos! ¡Es pasta moldeable! ¡Está súper, súper blandita y esponjosa! Si alguno de vosotros tiene esta pasta, cuando termine de jugar tiene que guardarla súper bien, porque si no se seca enseguida ¡Además también tiene fragancia! ¡Y estas son todas las sorpresitas que nos han salido hoy! Recordad amigos, me podéis ir escribiendo en los comentarios cuál de todas estas sorpresas ha sido vuestra favorita Y también me podéis escribir de qué os gustaría que hiciera más huevos gigantes También si os ha gustado este vídeo, me podéis ayudar dándome un súper like, una manita arriba Y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo Ahora sí amigos, me despido de vosotros Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas ¡Un besito! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!